Buenos días padre, vengo a platicar con usted. Está bien Pepito. Pero primero quiero preguntarte algo. Pepito, ¿quién se está robando, el dinero de la limosna de los domingos? Padre hable más fuerte, que no le oigo nada. No te hagas el pendejo Pepito. Sé que me estás escuchando. Padre, ¿qué dice? Pepito, tú fuiste quien la robó, ¿verdad? Padre, no le oigo. Pepito ponte de este lado del confesionario, y tú me preguntas. Así te demostraré que sí se oye. Está bien, estoy de acuerdo. Ahora pregúntame Pepito. Entonces padre, cuénteme, ¿quién se anda cogiendo a la hija del panadero que viene por las noches con esa minifalda a ensayar la danza? Mierda, tienes razón Pepito, de este lado no se oye ni mierda.